Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme Yo te quiero, pero déjame No dejamos eso, se te ve Y si sigues, pues agárrate Que esta chica no la vuelva a ver Yo te quiero, pero déjame No dejamos eso, se te ve Y si sigues, pues agárrate Que esta chica no la vuelva a ver Solo quiero ser Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo más en el canal Pues estoy súper feliz, aunque aún no me encuentro nada bien No voy a engañar Me está costando muchísimo recuperarme Sobre todo del tema de lo del pecho ¿Veis? Estoy súper agarrada Yo no sé qué he cogido tan fuerte, súper fuerte Sí que sé lo que he cogido, ¿vale? Pero que lo tengo súper agarrado al pecho Y me está costando mogollón ponerme bien A ver si este fin de semana acabo de recomponerme Porque es que llevo una marcha de lo mío Que no es medio normal En fin, os traigo un videíto con el avance Con muchísimas, muchísimas novedades Novedosísticas, mercadonísticas El avance para la próxima semana Ansia viva de ver las cosas y tenerlas y olerlas Y compararlas y verlas y todo Y enseñároslas sobre todo Son bastantes cositas nuevas Entonces nada, os dejo con el vídeo y dentro vídeo Bueno, como os he dicho en la intro Llevo el labial de los nuevos vinilos, el Koi Llevo un maquillaje muy naturalito Que me hice esta mañana prontito ¿Vale? Es ahora cuando he podido grabar Que tengo a Rubén acompañado y eso Entonces voy a ponerme a... Y aparte he estado intentando recopilar información Investigando y todo eso Ya sabéis, mis investigaciones mercadonísticas Para poderos traer este tipo de vídeo Entonces nada Os comento, os comento Viene cargadita la semana que viene La semana sería del... Del día, a ver, a ver, a ver Del día 20 al 26 de febrero O sea, ya para ir terminando el mes de febrero Y empezar con marzo Bueno, a partir del 24 de febrero Las ampollas Pantene van a tener mejora de fórmula Con vitamina B7, aceites y colágeno Yo no sé si las probaré Nunca he comprado estas ampollas de rescate de Pantene No sé si al mejorarlas También de 4 euros van a valer 5 euros O sea que no lo sé La mascarilla peeling de carbón y azúcar Que creo que la tengo por ahí Va a ser ahora... Carbón y azúcar ahora va a ser de peeling de alga A partir del día 25 también También la cambian La mascarilla peeling de carbón y azúcar Ahora va a ser de peeling de alga Es que yo tengo tan poco tiempo de ponerme mascarillas Me gustan, sí, pero que no me las pongo Pero bueno, que lo sepáis A partir del 25 Luego estas colonias Que yo la tengo que tener la otra por ahí O creo que no O la regalé O la usé Es que no me acuerdo Yo tengo ahora mismo la capítulo chipre Es la que tengo en mi poder Que la verdad que huele muy fresquita Es muy rica Pero al final una tiene tantas colonias Sin querer queriendo Que no das abasto Y no sabes cual ponerte Pues nada Que sepáis que van a haber cambios En los perfumes Que aún se mantienen en Mercadona Van a quitar Retirar las cajas Y van a hacer algún cambio Pequeño cambio en el frasco No sé, muy fin Parece ser que sí Que el frasco va a cambiar un poquito En vez de ser cuadrado Tan cuadrado el masculino No sé Creo que lo único que van a hacerle Muy poco más Es quitarle la caja No creo que le hagan muchísimo más Al capítulo floral, ¿vale? Va a valer 7,50 El capítulo marino igual Le van a renovar la botella Y eliminan la caja O sea que misma fragancia Mismo todo Lo único que eso Que cambia Un poquito la botella La botella La imagen Y la caja Que la quitan, ¿vale? Eso para que lo sepáis A partir del día O el 20 Perdonadme Es que es la única manera De grabar Ya os digo Que voy a intentar ahora Descansar un poquito La voz Estos días Hablar lo justito Intentar a ver Porque es que no me noto Muchísima mejoría Ni con el antibiótico Ni con el tratamiento Y ya llevo con el tratamiento Fuerte desde el sábado Y es que estamos a viernes Hoy No, a viernes No estamos a jueves hoy Y es que no me noto mejoría Muchísima mejoría No he ido a peor Porque no he ido a peor Pero a mucho mejor Tampoco Entonces En fin Continuamos Que sepáis eso Que van a ir cambiando A partir del día 20 Las botellitas De la fragancia Capítulo floral No esta La chipre La floral Que es la que tiene La florecilla naranjita Y la capítulo marino Luego Eh, 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 eh Que más os cuenta Estrella por aquí Más cosillas Viene una nueva colección De labiales Gloss Ah, que se cae todo Gloss Pero no De estos gloss Gloss mercadonísticos Que se llama Volumiser Gloss Y va a traer Seis gloss A cinco brazos Pero son muy bonitos Tienen pintaza Ay Rubén Ni con No se está bien Nada más que le gusta Estar conmigo al brazo No me voy a engañar Si es que le encanta Estar conmigo al brazo Que le den besitos Que le digan cosicas Las cosas de un bebé Jejeje Bueno va a venir un gloss Voluminizador En el tono 0-1 Transparente El 0-2 Nude El 0-3 Nude No, el 0-2 Nude El 0-3 Pink Nude El 0-4 Coral El 0-5 En rosa Y el 0-6 Morado El que menos me va a gustar Yo creo a mi va a ser el morado Pero le daremos una oportunidad Llegan a partir del 25 de febrero Que esto creo que es ya la semana que viene Para finales Os voy a poner por aquí los tonos de los labiales Para que os hagáis una idea Pero bueno ya os digo Uno transparente Uno nude Uno pink nude Uno coral Uno rosa Y uno morado Son colorcitos ya más primaverales Alegría Para el cuerpo Así con brillito No son de larga duración Porque son gloss Os va a salir por aquí Para que tengáis una idea Como van a estar expuestos En Mercadona Cuando los pongan Y esto pues seguramente Si sois pecadoras de la pradera Que os gustan mucho los labiales Los gloss y demás Pues seguramente Que vais a pecar Para que vamos a decir otra cosa Si seguramente vais a pecar Pues eso Brillo de labios Con efecto voluminizador Con ácido hialurónico Que aporta hidratación Y que tiene un efecto Rellenador y alisador Sobre la superficie de los labios Lleva ácido hialurónico Como no Si es que es la moda Efecto refrescante Y agradable Perfume dulzón Súper bien Pues si lleva efecto refrescante Supongo que será Un poquito mentolado Y dulzón Aplicador suave Con forma biselada Que aporta un brillo Y suficiente producto En una sola pasada ¿Vale? También van a recuperar A partir del día 22 Eso sobre los labiales Vais a pecar Ponerme en comentarios Me interesa mucho Sabéis que se os quiere Se os requiere Y me gusta saber Vuestras opiniones mercadonísticas Si vais a comprar Si no ¿Qué vais a hacer Con vuestras vidas mercadonísticas? Ya lo sabéis Que me encanta saber a mí Bueno como os decía A ver por donde va estrella A ver por donde va Que te pierdes mujerón Que lo tienes tú aquí A puntaico A ver A partir del 22 El tampón El tampón suave mini 20 unidades Va a ser un poquito Lo van a recuperar Porque habían faltas O algo así El tampón Yo es que no uso tampón Entonces Me da un poquillo igual Pero bueno También se avecina Nueva colección Esmaltística Primaverística Antelacionística Porque han faltado Un poco para primavera Pero bueno Nos trae Una nueva colección A partir del 20 de febrero El señor Mercadonístico Perfumerístico Que va a constar De Unos 6 esmaltísticos De edición limitada En tonos pasteles Diferentes acabados Laca malva Salmón Amarillo Y nude Tienen acabados Nacarados Brillantes Estas van a tener La laca malva Salmón Amarillo Y nude Acabado Brillante Y luego Las lacas Verde y azul Tienen un acabado Nacarado Jaspeado Aplicar dos capas Entre cada aplicación Dos minutos O sea Aquí quedarse dos capas Y esperar entre cada aplicación Dos minutos O sea Que la verde y la azul Tienen un acabado Nacarado Jaspeado Y las otras El resto Brillantes Viene un tono verde 167 168 malva 169 salmón 170 amarillos 171 nudes Y 172 azulito pastel Son muy bonitas Ponerlos Ya las estaréis viendo por aquí Con mi logo Para que os hagáis una idea Y el ladrillo Donde van a ir ubicadas Este hay que comprarlo también Si es que luego No me tengo tiempo De pintarme las uñas Pero me gusta mucho Tenerlos ahí Y si me da la ansia viva De pintármelas Y ahora mis hijas Están casi todas las semanas El fin de semana Me piden que les ponga pegatinas Y les pinte las uñas Claro que si Ya empiezan Ya empiezan Con 5 años Ya les está gustando A mi de pequeñas Que lo de las uñas Me encantaba Ya os digo Que se llama la colección Y va a ser a 2,50 la unidad Y vienen 6 esmaltes Pastelitos Colores pastelitos Ahora para primavera Pues muy bien Van a haber mejoras En este desodorante Que yo no es el que uso Pero bueno Estás a verlo Que desodorante Es muy mala Y me gusta probar las cosas No lo sé Esto también a partir del día 20 La mejora del desodorante De aloe Mejoras en la durabilidad En el perfume Y no sé qué No sé cuántas más O sea que un poquito más caro 40 centimos más caro Pero si es para mejoría Pues bueno Acetamos barco Deciros que esto Me ha llamado mucho la atención Vienen unas gelatinas nuevas El pack sabores Va a ser ahora tropical De gelatinas Ahí veis unos cambios En la cerveza Mau Que eso a mí me da Un poquito bastante igual El golatio natural Lo van a quitar Que le gustaba a mis hijos El golatio natural Que es un yogur Para llevar natural Para ocasiones claves Porque lleva más azúcar De lo normal Lo que pasa es que Para una salida Que tienes que necesitar Algo rápido Para irte O darles algo así Que les quite el hambre Viene muy bien Y este le va a encantar A mi Rubén Que le encantan Las papillas con galleta Y las cosas con galleta El golatio más grandecito 100 gramos Va a venir de sabor galleta A 80 céntimos Vale a partir del 23 de febrero Ay estrella Cómo hablas Si es que eres tan pesada Y hablas tanto Pero es que si no hablo Cómo lo cuenta Estrella Cómo lo cuenta Bueno Van a dar de baja La famosa nocilla esta De dátil Y van a dejar la imitación A la Nutella Como mejor opción La van a ir quitando La crema de avellana de dátil Estaba muy buena Pero valía 3 eurazos Con 5 Estaba rica Van a dejar de traer Por falta de servicio Los palmitos Estos de bote Que son así tipo espárrago Pero son palmitos Y van a renovar un poquito Los arándanos Por la nueva cosecha Los van a traer De 2,10 Van a valer 2,40 Y sigue teniendo 200 gramos No lo entiendo Subimos Los han encarecido Por encarecimientos De las MMPPP No sé lo que es Que los han encarecido Por algo Por el fabricante O por cualquier cosa Los han encarecido Vale ¿Qué más? Van a retirar Por cierto Los huevos estos fritos Uf De verdad No sé por qué Pero es que no los llegué Ni a comprar Porque no cumplen La calidad pactada O sea Los huevos estos De la plancha Que están ya preparados Estos fritos tan famosos Que decía mucha gente Que estaban tan buenos Y yo no quise ni probarlos No sé por qué No me llamaba la atención No cumplen La calidad pactada O sea que eso Fuera El sirope de chocolate También Fuera No sé por qué A partir del día 20 Dan de baja más cosas Que os las voy a poner por aquí Entrele algunas leches de bebé Algunas infusiones De té verde con mango Un colgador de vc breve Para el váter Os van a salir Todo 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 por aquí Conforme va hablando Estrella la cansina Y ahora me voy a ir a la cocina Que he cogido una cosa nueva hoy Mercadonísticamente Y perfumerísticamente Deciros que el gel depilatorio Por aquí No había llegado hoy aún El nuevo Un gel depilatorio para cuchilla Que a mí me da igual Porque yo me depilo Ya sabéis con la crema Esta verde económica De Mercadona Me la pongo antes de Si me paso la cuchilla Es lo que uso Y tampoco había llegado hoy aún La nueva cera vez Renovada De corporal Cera fría Lo que sí que había llegado Por aquí Es el nuevo Neceser Y he cogido para probarlo A ver si ahora A la hora de comer O después de comer Si no para la noche Los mejillones nuevos Estos al vapor Tan ricos Os va a salir por aquí La foto también Pero me voy a por ellos Para enseñaros Lo que tienen pintada Que por salir a enseñaros Los nuevos mejillones Al vapor estos Me ha visto Y se le ha caído El mundo encima A mi hijo Entonces nada Estos mejillones Los he comprado hoy Que son muy buenos La verdad Yo no soy muy muy fan De comer mejillones Pero he de reconocer Que para la salud Son buenos Entonces Son sanos Tienen fósforo Tienen cosas buenas El mejillón Lleva aceite De girasol y oliva Aromas naturales Zumo de limón Y laurel Esto lo metes Al microondas A ver Ya está muy enfadado Mi hijo Dos con cinco minutos Y luego ya lo destapas Lo agitas un poco Y te lo comes Tienen pintaza Si los queréis probar Que lo sepáis Que los tenéis nuevos Los mejillones al vapor Están donde está El pescado Este que ya están Van dejado Pues ahí lo tenéis Voy a cortar ya Y mientras exporta el vídeo Es que me ve a mí Y aunque esté con alguien Rubén No Rubén quiere Mamá 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 Voy a ver si lo cojo Un poquito Mientras exporta el vídeo Y os lo edito Si os quiere Si os requiere Con cual de estas novedades Los esmaltes Los glosses Vais a ser pegadoras De la pradera Ah Se me ha olvidado Deciros unas cosas Esperarse Que se me ha olvidado Deciros unas cosas Digo Donde está Me lo he pasado Chicas Me lo he pasado Porque es que Como está una Como está Como el tiempo Que venían unas cosas nuevas Super interesantes Que Estrella nos ha dicho De alta Que estas son novedad Novedad Vienen unas varitas nuevas Esperarse Esperarse Que las tengo por aquí Varitas Chai Bosque Verde Esto supongo Que será Como incienso Y por fin viene A partir del 21 de febrero El snack de calabaza Este que era como Las galletitas estas Que no sé por qué No acababa de venir Las varitas Chai de verde Tienen Bosque Verde A partir del día 20 Tienen pintaza Vale Tienen pintaza Y Tienen que estar guay No lo sé Supongo que será Para quemar En inciensero De estos En la Estos de las varitas No lo sé Y luego viene Una nueva vela Que le tengo Una ansia viva Que llegue Que es mortal A partir del 23 Que se llama Aqua Que es azul Y tiene un perfume Fresco Un 85 La nueva vela Aqua Que pintaza Una vela de estas Individual de Mercadona Como la que tienen De talco De canela Una vela Aqua Azul Espero que hayáis visto El vídeo hasta el final Porque se me olvidaba Daros esta información De la vela De las varitas De chai Y tú Solo requiere Un besote Y Chao Un besote Can I believe That what we had Is now gone And now